Top 10 Mejores Armas de Cuba Hola que tal, como están mis estimadoscriptores, en este nuevo video conoceremos a los 10 mejores sistemas de armas de Cuba, por aire, mar y tierra, y conocer si lo que tienen en los arsenales es suficiente para defender sus fronteras y salvaguardar su soberanía, y bueno sin mas, empezamos con el top, a ver que opinan 10 Sistema Antiaéreo 9K-33 OSA El 9K-33 OSA, código OTAN SA-8HECO, es un sistema de misiles tierra-aire táctico de baja altitud y corte alcance altamente móvil diseñado en la Unión Soviética, fue desarrollado a comienzos de 1960 y entró en servicio con el ejército soviético en 1971, la producción cesó en 1989, Desde su introducción, este sistema de defensa aérea se exportó a varios países, actualmente El 9K-33 OSA y su variante son utilizados por 19 países, en Latinoamérica poseen estos sistemas los países de Ecuador y Cuba, el GECO fue el primer sistema de misiles de defensa aérea móvil de producción con radar y misiles en un solo vehículo, por primera vez un solo vehículo podría detectar, rastrear y abordar aeronaves, este sistema se usa contra aviones y helicópteros en cualquier tipo de clima, la versión de producción inicial tiene 4 misiles, estos tenían un alcance máximo de 10 kilómetros y una altitud máxima de 5 kilómetros. La versión de producción posterior, GECO AK tiene 6 misiles en contenedores, el alcance máximo aumentó a 12 kilómetros, su radar tiene un alcance de adquisición de aproximadamente 30 kilómetros, algunas fuentes afirman que detecta aviones en un rango de hasta 40 kilómetros. El sistema puede buscar objetivos mientras está en movimiento, mientras que el vehículo donde se desplaza el sistema alcanza una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y tiene una autonomía de 500 kilómetros. Cuba ha presentado otros sistemas en los desfiles militares que se realiza en la plaza de La Habana. 9. Obús autopropulsado 2S3 Akatsia. El 2S3 Akatsia. Es un obús autopropulsado soviético de 152,4 milímetros desarrollado en 1968. Fue una respuesta al estadounidense M109 de 155 milímetros. El desarrollo comenzó en 1967 y en 1971 entró en servicio. Su designación Grau es 2S3. El vehículo de combate fue designado como Akatsia. El Akatsia está armado con un obús soviético de 20 de 152,4 milímetros. El 2S3 tiene una mira periscópica para colocar el obús y una mira telescópica para atacar objetivos con fuego directo. El Akatsia puede disparar proyectiles OF540 y OF25 HE FRAG de 43,56 kilogramos a un máximo rango de 18,5 kilómetros dependiendo de la carga utilizada o los proyectiles asistidos por cohete hasta un máximo de 24 kilómetros. El armamento secundario consiste en una metralladora PKT de 7,62 milímetros para defensa antiaérea y autodefensa a corta distancia. La tripulación consta de seis hombres, un conductor, un artillero, un cargador, un comandante y dos portadores de munición. El ejército de Cuba solo recibió 20 obuses de este tipo, más 20 obuses adicionales del sistema 2S1 Bochica, por lo que el ejército cubano se ha visto en la necesidad de crear sus propios sistemas de artillería autopropulsada, adaptando sus obuses de artillería remolcada sobre los chasis de los tanques T-34, T-55 y camiones 6x6. 8 Lanzador múltiple de cohetes BM-21 El BM-21 es un sistema múltiple de lanzamiento de cohete soviético. El BM-21 es uno de los sistemas de artillería coheteril más numerosos y efectivos en el campo de combate, como ha sido comprobado ampliamente en distintos teatros de operaciones alrededor del mundo. El sistema de artillería está formado por 40 tubos lanzadores de cohetes no guiados de 122,4 milímetros, que pueden ser disparados en 20 segundos a una distancia máxima de 40 kilómetros. El principal papel táctico del BM-21 es destruir a las fuerzas enemigas en el campo, incluido vehículos de artillería y transporte. También es usado para la detección a distancia de campos minados, así como también para la guerra electrónica. La destrucción de puestos estratégicos como puertos, aeropuertos, ciudades y fábricas. El ejército de Cuba recibió en total 178 unidades del BM-21. Actualmente, la industria militar cubana sería quien fabrica los cohetes de 122 milímetros de los BM-21. 7 Transporte blindado BTR-60 El BTR-60 es el primer vehículo de una serie de vehículos blindados de transporte de personal de 8 ruedas a PCs soviéticos. Fue desarrollado a finales de la década de 1950 como reemplazo del BTR-152 y fue visto en público por primera vez en 1961. BTR significa en ruso, transportador blindado. El BTR-60 fue un diseño revolucionario para su época. Tiene un diseño estándar para un APC. El compartimiento de la tripulación estaba en la parte delantera, el compartimiento de la tropa en el medio y el compartimiento del motor en la parte trasera. La tripulación consta de un conductor, un comandante y un artillero. El BTR-60P puede transportar hasta 16 soldados totalmente equipados al campo de batalla. La armadura del casco está hecha de acero soldado y proporciona protección contra armas de fuego de hasta el calibre 7,62 milímetros y esquirla de granadas. El BTR-60 es totalmente anfibio, propulsado en el agua por un chorro montado centralmente en la parte trasera del casco. Sin embargo, era propenso a averías. El Ejército de Cuba ha modificado estos blindados según sus necesidades, con torretas de 73 milímetros del BMP-1, torretas de 100 milímetros de los tanques T-54 y T-55. También se le ha adaptado cañones antiaéreos gemelos ZSU-23-2 de 23 milímetros, cañones antiaéreos de 37 milímetros y cañones de 57 milímetros del ZSU-57-2. 6. Vehículo de combate de infantería BMP-1 El BMP-1 es un vehículo soviético de combate de infantería con seguimiento anfibio. BMP significa en ruso, vehículo de combate de infantería. El BMP-1 fue el primer vehículo de combate de infantería IFV producido en masa en la Unión Soviética. La OTAN lo llamó M-1967 antes de que se conociera su designación correcta. El liderazgo militar soviético consideró que las guerras futuras se llevarían a cabo con armas nucleares, químicas y biológicas y un nuevo diseño como el BMP, que combinaba las propiedades de un vehículo blindado de transporte de personal APC y un tanque ligero permitiría a la infantería operar de la aparente seguridad de su interior blindado, protegido contra la radiación en áreas contaminadas y luchar junto a él en áreas no contaminadas. Un vehículo como el BMP-1 aumentaría la movilidad del escuadrón de infantería, les proporcionaría apoyo de fuego y también podría luchar contra los tanques principales de batalla. El armamento principal es un cañón semiautomático de baja presión de 73 milímetros, 2A28-Bron, que se alimenta mediante un cargador semiautomático. El BMP-1 lleva 40 cartuchos para empleo inmediato. También cuenta con 4 rieles para llevar hasta 4 misiles antitanque, 9M-14 Maniulka, código OTAN AT-3A Sager A. Cuba recibió 400 blindados BMP-1 por parte de la Unión Soviética, armados con misiles antitanque AT-4 Spigot. El ejército de Cuba también ha modificado estos blindados, adaptándolos el cañón antitanque T-12 de 100 milímetros y convirtiéndolos en sistema de artillería autopropulsada, adaptándolos el obús 2A-18 de 30 de 122 milímetros. 5. Misiles de defensa antiaérea S-75 de Vina. El S-75, código OTAN SA-2 Gidelin, es un sistema de defensa antiaérea de gran altitud diseñado por los soviéticos, construido alrededor de un misil tierra-aire con guía de comando. Tras su primer despliegue en 1957, se convirtió en uno de los sistemas de defensa aérea más ampliamente despliegados de la historia. Anotó la primera destrucción de un avión enemigo por un misil tierra-aire, con el derribo de un Canberra taiwanés Martin RB-57D sobre China el 7 de octubre de 1959, que fue alcanzado por una salva de tres misiles del S-75 a una altitud de 20 kilómetros, 65.600 pies. Este éxito se atribuyó a los aviones de combate chinos en ese momento para mantener en secreto el programa S-75. Este sistema ganó fama internacional por primera vez cuando se desplegó una batería del S-75, utilizando el misil V-750 VN-13D más nuevo, de mayor alcance y mayor altitud en el incidente del U-2 de 1960, cuando derribó el U-2 de Franz Igari Powers, mientras sobrevolaba la Unión Soviética el 1 de mayo de 1960. El sistema también fue desplegado en Cuba durante la crisis de los misiles nucleares, cuando derribó otro U-2, pilotado por Rolf Andersson, mientras sobrevolaba Cuba el 27 de octubre de 1962. El sistema de guía del S-75 puede manejar un solo objetivo a la vez, pero puede dirigir tres misiles contra él. El misil típicamente monta una ojiva de fragmentación de 195 kilogramos, con proximidad, contacto y fusión por comando. La ojiva tiene un rayo letal de aproximadamente 65 metros a altitudes más bajas, pero altitudes más altas, la atmósfera más delgada, permite un rayo más amplio de hasta 250 metros. El misil en sí tiene una precisión de aproximadamente 75 metros. El alcance típico del misil es de aproximadamente 45 kilómetros, con una altitud máxima de alrededor de 20.000 metros, 66.000 pies. Cuba recibió de la Unión Soviética, además de misiles S-75 de Vina, los misiles S-125 Pechora, como sistemas de medio y largo alcance. Cuba fue el primer país de toda América Latina en contar con defensas antiaéreas de corto, medio y largo alcance. Estos sistemas de defensa antiaérea los conoceremos más a fondo en un próximo video. 4. Patrulleros misileros, clase OSA El proyecto 250 Mosquito, más comúnmente conocido por su nombre de informe de la OTAN, OSA, es una clase de buques misileros desarrollados para la Armada Soviética a finales de la década de 1950. Hasta 1962 se clasificó como un gran torpeero. La clase OSA es probablemente la clase más numerosa de botes de misiles jamás construida, con más de 400 buques construidos entre 1960 y 1973, tanto para la Armada Soviética como para la exportación a países aliados. OSA significa avispa en ruso, pero no es un nombre oficial. Los barcos fueron designados como grandes portadores de misiles en la Armada Soviética. Cuba tendría actualmente al menos 6 de tu buques en servicio del proyecto 205U-12AOS, equipados con misiles antibuque P-15 Termit, de los cuales estos buques pueden llevar hasta 4 misiles. El P-15 Termit es un misil subsónico que tiene un alcance máximo de 80 kilómetros y una velocidad máxima operativa de Mach 0,95. Cuba adquirió estos misiles no solo para equipar a su buque de superficie, sino también para equipar a su defensa de costa. 3. Helicóptero de ataque MI-25 El MI-25 es un helicóptero artillado de gran tamaño y con capacidad para transporte de tropas producido por la fábrica 1000 de Moscú desde el comienzo de los años 70. El MI-25 es un helicóptero de ataque con dos semi-alas en la zona central del fuselaje, donde se portan los puntos de anclaje de armamento. Cada una de ellas cuenta con tres soportes de armas. La carga de armamento que monta el MI-25 depende de la misión, que puede ser de apoyo aéreo cercano, operaciones antitanques o combate aéreo. El fuselaje del MI-25 está fuertemente blindado y puede resistir a impacto de munición de calibre .50, 12,7 milímetros desde todos los ángulos, incluso en las palas de titanio del rotor. La cabina está más protegida aún, con una bañera de titanio y puede resistir a impacto de proyectiles de cañón de 37 milímetros. El armamento que usa el MI-25 es muy variado, tiene como arma principal una ametralladora giratoria de 12,7 milímetros, y en otras versiones lleva dos cañones de 23 y 30 milímetros, bombas de 250 y 500 kilogramos, misiles antitanque, cohetes de 55, 80 y 200 milímetros, y contenedores de ametralladoras de 12,7 milímetros y 23 milímetros. El ejército de Cuba recibió 12 de estos poderosos helicópteros de combate por parte de la Unión Soviética, y actualmente al menos cuatro helicópteros estarían aún en condiciones de vuelo. 2 Tanque principal de batalla T-62M El ejército cubano incorporó a partir de los años 70 unos 400 tanques medios T-62, de los cuales unos 300 fueron modernizados a la versión T-62M. La modernización incluyó la sustitución de la planta motriz original por una de mayor potencia y rendimiento, el reforzo de blindaje con la colocación de placas de blindaje BDD, así como la instalación de un sistema de control de tiro computarizado. El T-62 está equipado con un cañón de animaliza U-5TS de 115 milímetros, que fue en su momento el de mayor calibre y el primero en utilizar eficazmente la moderna munición del tipo APFSDS. Además fue el primer cañón capaz de disparar visiles antitanque, del tipo 9K-118 Shexna, y una metralladora coaxial PKT de 7,62x39 milímetros. La modernización del T-62 aumentó el blindaje y con eso el peso del tanque, por lo cual el tanque se volvió más lento, llegando a una velocidad máxima de solo 45 kilómetros por hora. Tiene un alcance de 450 kilómetros y 650 kilómetros con tanques de combustible externos. 1. Casas de superioridad aérea, MiG-29 El MiG-29 es un caza de combate puro, diseñado para misiones de combate aéreo contra autosaviones caza, harán altitud y velocidad de alta manioblabilidad de peso medio, doble estabilizador vertical y con potente motores gemelos, instalados bajo el fuselaje central. Este nuevo diseño permite a la nave tener una alta manioblabilidad, lo que le proporciona una gran ventaja al momento de los combates aire a aire. Cuba cuenta con 12 de estos cazas en su inventario. El MiG-29 tiene una velocidad máxima en combate de 2.450 kilómetros por hora, lo que lo convierte en uno de los cazas más rápidos de la región. El arma principal del MiG-29 es una metraladora de 30 milímetros situada a un costado de la cabina. Tiene 7 puntos de anclaje de armamento con una capacidad de 3.500 kilogramos. El MiG-29 puede ser tirado con misiles aire-aire, R-60, R-27, R-73 y R-77, bombas guiadas, cohetes, misiles antibuque y misiles aire-tierra. Según analistas militares, de los 12 cazas MiG-29 que recibió Cuba, actualmente solo estarían en condiciones de vuelo 2 o como mucho 4 cazas. Cabe destacar que desde que estos cazas llegaron a Cuba, nunca de manera oficial han sido modernizados. Pero la fuerza aire de Cuba también cuenta con cazas MiG-23 y MiG-21, que para el combate aire-aire moderno ya resultan obsoletos. Y estos son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema, solo 10 de los mejores sistemas de armas con los que cuenta en actualidad Cuba para su defensa y arreglar sus fronteras. Como siempre, si está de acuerdo con mi trabajo, dale like al video. De lo contrario, comenta tu opinión con respecto a este tema y que otros sistemas de armas tiene Cuba que no fueron mencionados en el video. No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de TOPS. Saludos y hasta la próxima.